Te doy la bienvenida a esta meditación guiada en la que atenderemos la tristeza desde nuestra parte más adulta, más evolucionada. Toma consciencia de tu respiración para entrar en contacto con el interior y desatender durante los próximos minutos todo lo que ocurre fuera de ti. Nota tu respiración. Quédate en ella unos instantes, percibiendo el movimiento rítmico de tu abdomen, de tu pecho, de tu espalda. Nota la respiración y todas las sensaciones que produce en tu cuerpo. Muy bien. Muy bien. Toma ahora conciencia de tu capacidad para observar, para darte cuenta. Toma conciencia de que dentro de ti hay una parte madura, evolucionada. Tu parte más espiritual, más sabia, que es capaz de notar, de percibir y de actuar desde la templanza. Toma. Coloca esta parte de ti en el trono de tu mente para que note, escuche y atienda a esa parte de ti que hoy siente tristeza. Deja simplemente que esta parte averigüe cómo se manifiesta la tristeza en ti. En primer lugar, deja que esta parte elevada perciba si la tristeza se manifiesta de alguna forma en tu cuerpo. ¿Cómo sabes que hay una parte de ti que se siente triste? ¿Dónde lo notas? ¿Cómo lo notas? Tal vez sientas un vacío interior o tensión o un peso. ¿Dónde está exactamente? Deja que tu cuerpo exprese la tristeza. Puede que para expresar la tristeza, tu cuerpo necesite adoptar alguna postura caída. Puede que necesite encogerse. ¿Cómo expresa tu cuerpo la tristeza? Deja que brote en tu cuerpo, como si permitieras que tu cuerpo cantara una canción triste y hermosa. ¿Cómo la expresa? Simplemente obsérvalo. Sin dejarte llevar por la tristeza. Solo observa que tu cuerpo puede expresar la tristeza y que así libera esta energía. Puede que tus hombros caigan. Puede que tu barbilla caiga. Nota si las facciones de tu rostro expresan tristeza. Y si es así, nota de qué forma lo hacen. ¿Cómo lo notas? ¿Dónde exactamente se expresa la tristeza en tu rostro? Nota también la energía general en tu cuerpo. ¿Cómo es la energía de la tristeza en tu cuerpo? ¿Es densa? ¿Es fluida? Intenta percibir el mayor número de detalles. ¿Qué color tiene la energía de la tristeza? Permite que tu cuerpo se exprese como necesite expresarse. Puede que esa energía se manifieste en forma de lágrimas. Deja que tu cuerpo exprese la tristeza sin miedo, sin vergüenza. Dale libertad para expresar esa energía que es completamente humana. Todo el mundo experimentamos la tristeza en la vida. La tristeza nos sirve para descansar, para detenernos y observar, para pedir consuelo y ayuda. Nota que en tu interior sigue presente esta parte elevada tuya. Esta parte es la que puede tomar cuidado de la tristeza. Esta parte puede ayudarte, protegerte, mimarte y esa parte siempre, siempre está disponible para ti en cualquier momento. Permite ahora que esta parte elevada cuide de la tristeza en tu cuerpo. Date un abrazo consciente. Abrázate, abrázate, acaríciate el rostro o hazte unos mimos en los brazos y en los hombros. Abrázate con ternura y con cariño. Imagina que esa parte de ti que hoy se siente triste es como un bebé que necesita atención, que necesita que lo cuiden, que lo escuchen. Permite que tu parte elevada y sabia, escuche y abrace y atienda a este bebé que hoy se siente triste. No hay nada que ocultar, no hay nada que disimular. Eres libre para expresar tristeza si así lo necesitas. Y hacerlo está bien. Y es humano, es profundamente humano sentirlo. Nota desde tu ser consciente y elevado, si el abrazo calma la tristeza. Nota que tal vez con tus propias caricias, tu sistema nervioso puede retomar la vida. Nota desde tu ser consciente. Siente el cobijo. Siente el afecto de tu propio abrazo y permite que este amor que te estás dando te reconforte, te calme. Pon tus manos a ambos lados de la cara. Y dirige una energía de gran ternura hacia tu rostro. Enamórate de tu ser consciente. Enamórate de ti ahora mismo. Enamórate de ti aquí y ahora. Date cariño, date comprensión. Nota como esta parte elevada de ti te ve. Te ve como eres. Te ve como eres. Te quiere como eres. Te escucha y te comprende. Nota el alivio que esto produce en tu cuerpo. Amate de forma incondicional aquí y ahora. Comprendiendo que cuando existe tristeza es por algo. Escucha ese motivo. Date cuenta también de que la tristeza, al igual que el resto de las emociones, es pasajera, es temporal. Y como todo lo demás, también pasará. Deposita toda tu confianza en esta parte elevada de ti. Deja que esta parte elevada, con calma, vaya tomando las decisiones oportunas para sanar la tristeza. Para elegir la alegría. Deja que desde la serenidad y la calma, esta parte elevada, elija en tu día a día. ¿Qué cambios son necesarios para reportarte alegría y bienestar? Tal vez esta parte elevada, te invita a descansar un poco. Tal vez esta parte elevada, te invita a pedir ayuda, a pedir consuelo. Tal vez esta parte elevada, te invita a cuidarte durante unos días. A comer bien. A comer alimentos que te nutran. A leer, tal vez algo que te anime y que te dé respuestas. Tal vez a darte un baño de agua caliente. Confía en esta parte elevada y deja que tome cuidado de ti cuando más lo necesites. Recuerda que esta parte elevada es como una gran mamá o un gran papá que cuidan de ti. Y esta parte elevada de ti siempre está presente a cada momento de tu vida. Solo tienes que colocarla en el trono de tu mente y escuchar las sugerencias que te haga. Antes de terminar el ejercicio, vamos a percibir a esta parte elevada en nuestro cuerpo. Recompón tu postura. Y deja ahora que esta parte elevada tome el control de tu cuerpo. Esta parte, tan madura y tan sabia, se manifiesta en el cuerpo a través de la dignidad. Nota la dignidad en tu cuerpo y en tu postura. Nota su energía de empoderamiento, de fortaleza interior. Nota cómo brilla esta parte de ti. Nota su capacidad y su potencial. Nota su grandeza. Nota cómo la energía de esta parte de ti brilla. Brilla en todas las direcciones. Confía en esta parte de ti que es sabia, madura. La parte que puede observar y gestionar todos los acontecimientos de la vida. Esta parte que te abraza y te atiende cuando sientes tristeza. Esta parte que te orienta a la hora de decidir qué te proporciona bienestar y qué no. Ve tomando consciencia poco a poco del espacio que ocupa tu cuerpo en la sala donde te encuentras. Ve movilizando las manos y los pies. Y puedes ir abriendo los ojos poco a poco. Aquí termina la meditación. Quédate unos instantes sintiendo esa energía de poder en tu interior. De empoderamiento, de capacidad. Recuerda que sentir tristeza es lo más humano del mundo. Que tienes derecho a sentirla. Y que pase lo que pase, esa parte elevada de ti y madura siempre está contigo. Tú puedes cuidar de ti. Tú puedes tomar las decisiones que te hacen feliz y que te hacen regresar a tu hogar que es tu esencia y tu autenticidad y tu felicidad. Deseo que hoy la tristeza te proporcione la información que necesitas para seguir adelante en tu camino. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!